Yo soy la persona con más pinta de tosco en la historia Yo ya dije, futbolísticamente Me parezco al Cali Izquierdos Me parezco al Ema Lo que pasa es que mis amigos Posta, mis amigos realmente Yo tengo un grupo de amigos que Hay un par que juegan bien al fútbol Y otros que no juegan No son la gran cosa Pero si es verdad que son todos Deportistas en el sentido de que todos Gimnasio, 8 horas De sueño, levantarse Temprano y dormirse temprano, todos Todos mis amigos Cuando vamos a jugar un partido, todos tienen Un cuerpo tremendo Un ida y vuelta de la concha De la lora, corren para Todos lados, claro pero ¿Quién termina siendo el doblete? Yo, el doblete Lo termina siendo el gordo que se queda Despierto hasta las 9 de la mañana Duerme 3 horas, se levanta una hora Antes del partido, se toma un mate Y va a jugar ¿Entendés lo que te digo? Porque como hay una frase que dijo Riquelme Correr corre cualquiera Jugar al fútbol es complicado ¿Te pasó alguna vez que alguien Sin saber que era samático Te reprochó que no corría Si se lo tuviste que contar? Eh, sí, obvio O sea, no es que se lo conté Me en el partido Pero le dije Boludo, me reprochó Y le decía Flaco, no puedo más No puedo más Acá estoy hermano No puedo más Es esto Es esto Y muchas veces lo que pasa De verdad Me van a decir Gordo, qué fantasma que sos Y hoy me pasó Cuando yo no puedo correr Y estoy muy cansado Me mando de 9 ¿Vieron chicos? Me mando de 9 Y al ser tan alto Posta que gano todas Todas, eh Tipo Queda poco No puedo correr Bueno, me quedo de 9 Tirámela acá Tirámela Porque mido 1 metro 90 Boludo ¿Saben cómo uso eso A mi favor Cuando soy 9? La paro de pecho Y juego Gano todos los cabezazos Controlo y juego De primera Todo centro al área Son goles míos Pero eso lo hago Lo último Lo último Lo último De última opción Cuando estoy muy cansado Lo hago eso Cuando me vean ¿Saben lo que pasa chicos? Para mí cuando me vean Jugar el día Que me grabe una cámara Voy a jugar mal Y 100% seguro Estoy convencido Que el partido Que me toque grabarme Voy a jugar para el orto Y va a quedar en la historia Como el partido Que quedé grabado Jugué mal Pero juro que jugo bien Boludo Juro que jugo bien ¿Cómo fue tu primera experiencia Con el Asma Jugando al fútbol? Me pasó ¿Vieron? Que Yo jugaba En el pincha de caseros ¿Viste? Este fue mi primer Como no ataque fuerte Pero si donde Paré de jugar al fútbol Un poco Yo jugaba en el pincha de caseros Babi Fútbol Babi Fútbol Pincha de caseros Les cuento toda la historia O sea Tiene para un rato Se puede hacer un cafecito Un coso Yo jugaba en el pincha de caseros Babi Fútbol Que era La división Fifi ¿Vieron? La división Fifi Fifi Ven Acá es donde están Todos los torneos Bueno Nosotros salimos campeones Creo en 2017 Por ahí Bueno Yo Me presento a entrenar Año 2015 Creo que fue 2016 Ponele Me presento a entrenar ¿Viste? Y el tema era así Los sábados Jugaban Los que eran buenos Y los domingos Jugaban los que no le daba Mucho Y los entrenamientos eran Lunes y viernes Para los que jugaban bien Y lunes y miércoles Para los que jugaban mal Por ejemplo Los pibes entrenaban Lunes y miércoles Y jugaban partido el domingo O lunes y viernes Y jugabas el partido el sábado Porque el viernes Hacías la previa Practicabas Para el partido que viene Todo Yo llego Y bueno Me dicen esos horarios En el pincha Y me dicen Venite el lunes Miércoles y viernes Claro Me dicen eso Venite el lunes Miércoles y viernes Porque Nada Para ver Cómo entrenaba Con los pibes De los miércoles Y cómo entrenaba Con los pibes De los viernes La primera vez Que vos te vas a notar Te hacen hacer eso Venite el lunes Miércoles y viernes Así vemos Cómo entrenaba Con los pibes De los miércoles Y cómo entrenaba Con los pibes De los viernes Bueno Resulta que yo voy El lunes El lunes es todo físico Literalmente Yo aprendí El primer día que fui Pero bueno Todos mis Todos los compañeros Que ya estaban Ya sabían a su montón Viste Yo llegué el lunes Es todo físico ¿Por qué? Porque juntan a los dos grupos Y todo físico Viste Todo físico Bueno Físico 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 Y a mí me daba bien Me daba bien el cuero Yo me daba cuenta Que iba bien Viste Que no me costaba Así que bien Le metía Le metía Le metía Físico Y aguantaba Obviamente me costaba Un poco más que el resto Ya sea por mis problemas O por que Ya ellos venían Entrenando un montón Listo Terminamos El profe me dice ¿Cómo te llamás? Agustín Tatatá Bueno Venite el miércoles Dale Perfecto Voy al miércoles Miércoles Primera prueba Primera prueba de fútbol Juro muchachos Que la rompí toda Nada Lo digo en serio Me dicen ¿De qué jugás? Defensor Perfecto Listo No hice goles Ni nada Pero si es verdad Que no perdí Ningún duelo Anticipaba Masioseaba Bien con los compañeros Termino el miércoles Bueno Nada Me saluda El profesor No sé qué Vuelvo a ir el viernes Claro El viernes Con gente de mi categoría Me costó un poco Me ganaron un par No pude lucirme Bueno Para el partido No me convocan Porque todavía No estaba fichado Vos para Jugar en estos clubes Te tenés que fichar Tenés que hacer Carnet Sacarte la foto Firma Bueno Todo Llego Lunes De nuevo físico Y voy al miércoles La rompo toda Termina el entrenamiento Y me dice Che Agustín Jugaste muy bien Pero ¿Por qué no viniste el viernes? Digo ¿Por qué viniste hoy? Y me dice No ¿Cómo por qué viniste hoy? Claro Vos no podés jugar los miércoles Vos tenés que venir los viernes Me dice Así me dijo el profe Te lo juro por mi vida No me quiero agrandar Así me dijo Vos no tenés que venir los miércoles Vos tenés que venir los viernes Me dice Le sacás mucha ventaja Vos tenés que venir los viernes Lo juro por mi vida Que me dijo así Boludo Yo jugaba bien en serio la pelota De verdad lo digo Yo no es que Yo no es que No entendí Me colgué Franquito Día Andate y volví No sé Miralo después en YouTube La anécdota Llame a la casa fantasma De verdad los digo Boludo De verdad El tema es que yo era chico El físico me daba mejor Uno cuando es más chico Se cansa menos Yo Venía de jugar en clubes Hacía educación física Todos los días en el colegio O sea Vos tenés que venir los viernes A regar Vos tenés que Vos tenés que venir los viernes A regar el pasto Abus Eso fue lo que dijo Yo estaba No dijo eso Pelotudo Nada y voy el viernes Y el viernes Me suele costar Pero el técnico me dice Mirá Vamos a apretar esta base Bojo todavía Contra los pibes De los viernes Te cuesta Pero yo sé que Tenés potencial Para alcanzarlos Y superarlos Así me dijo el técnico Fuá Digo yo Y este sábado Hay un amistoso Contra Chacarita Si querés venite Venite Jugamos 11 de la mañana Perfecto Dale Yo Una persona bien puntual Caigo 11 de la mañana Justo Cuando caigo Ya estaba el partido Empezado Ya iba por Final del primer tiempo Llego y el profe me dice Abus Abus Me confundí de horario Perdón No te pudimos avisar Porque no estás en el grupo Pedo la concha La loda Vení metete Metete igual Metete igual Iban empatando 1 a 1 el partido Entré Hice un doblete Lo juro por mi vida Lo juro por mi vida Boludo Lo juro por mi vida Amigo Entré Hice un doblete Lo juro por mi vida Boludo Me ponen humo 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 Lo juro por mi vida Amigo Doblete a chaca Babi y fútbol Después ganamos 8 a 1 Igual Después ganamos 8 a 1 Pero bueno Cuando estaban empatando El doblete lo hago yo Termina eso Y me dice el técnico Abus Ya te tenés que ir a fichar De verdad te digo Andate a fichar No sé qué Juro que mi grupo El grupo era Un arquero Que era nuevo El arquero Joaquín se llamaba Dos grupos de mellizos Dos pares de mellizos O sea había Un mellizo Un mellizo defensor Y un mellizo delantero Y otro mellizo defensor Y otro mellizo delantero Distintos Otro delantero Que llegó zurdo Que era Román Y yo Que era un central derecho Y venía a competir El puesto Contra uno de los mellizos Pero la idea era Que vayamos rotando Para que no nos cansemos Viste que en Babi Se pueden hacer cambios infinitos Bueno nada El profe me dice Te tenés que fichar No sé qué cosa Bueno perfecto Listo dale Me ficha el técnico Me hace sacarme la foto Firmar Todo Viste Me llaman a jugar Contra un club Que se llamaba Arquitectura Juego ese partido Contra arquitectura No hice gol ni nada Pero cumplí Cumplimos Era el primer partido De todos Jugando como equipo Claramente en la semana Fuimos entrenando Ver qué onda Nos estábamos conociendo Los mellizos venían jugando Desde antes Pero Román Juaco Yo Nos estábamos implementando El equipo Y estábamos viendo qué onda Primer partido Bien Normal Segundo partido De local Arronco jugar Viste Y le metí intensidad 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 Y de El asma Me No pude Me desmayé Boludo O sea no que me desmayé Pero No Eso fue el tercer partido No pude seguir el partido Me desplomé en la cancha Literal Y me tuvieron que sacar Fue el tercer partido El segundo partido Jugamos contra otro club Y Tipo literalmente No es que me desmayé Me morí Pero literalmente Me dieron agua Me tuvieron que sacar del partido Todo literal A ese nivel Me costaba mucho el aire No tenía aire Y Nada Viste Esto fue el tercer partido En realidad Porque el segundo partido Fui figura Me van a decir Que vende humo Que esos No me estoy inventando la historia El segundo partido Fui figura Pero bueno Lo salté ese partido Porque me van a decir Que era mentira Segundo partido Fui la figura yo Pasa que hubo una pelea Entre padres Hubo papás que se peleaban Porque Bueno Ese partido Lo que me pasó chicos Era que El segundo partido Yo estaba jugando Contra un delantero Y lo que pasaba Es que lo agarraba mucho Y le pegaba mucho Y porque yo jugaba Viste Cada vez que iba a saltar A cabecear Le ponía el codo En el cuello Pum Le daba Pum Reforro mal Y hubo pelea Entre padres Porque el padre Arrancó a decir Che El que juega del 4 No le para de pagar A mi hijo El que juega del 4 No para de pegar Sáquenlo El que juega del 4 No para de pegar Re buchón Mal amigo Re buchón Tipo el papá El papá diciendo eso Afuera Eh El que juega del 4 Mirá como está pegando El 4 De ahí me arrancaron A cobrar todo Pero bueno Fui figura Mi profe me vino Y me dijo Mirá Agus El fútbol a veces es así Vos tenés que pegar No pasa nada Mi profe jugó en primera En el pinche de caseros Jugaba de 3 En el pinche de caseros En primera En el año 90 y pico Bueno Tengo la camiseta yo Y me dijo eso Nada Viste Cada tanto tenés que pegar Era muy anti-fútbol Mi profe Yo lo admito O sea Yo lo admito Que yo tuve un profesor Que era anti-fútbol Por eso yo me crié Y yo ahora juego Muy asqueroso Juego al fútbol O sea Yo admito Que juego muy asqueroso Pero porque me enseñaron así Me enseñaron a pegar A agarrar A tirarme a barrer ¿Entienden lo que digo? Y nada Viste Ahí el tercer partido Me pasa eso del asma Pasa el sábado Y el lunes Yo quería ir a entrenar Y mi vieja Antes del entrenamiento Me dice Vos no vas a entrenar Ni en pedo Agus ¿Por qué mamá le digo? Me dice Flaco el sábado Te quedaste sin aire Hasta que no hagamos estudios médicos Y no hagamos todo No volvés a jugar Me dice mi mamá ¿Por qué mamá? Le digo No pero yo Mi mamá me dice Pero yo pensé Que te habías dado cuenta Me dice No te diste cuenta Que te faltó el aire el partido Jugaste tres partidos Te faltó el aire el tercero ya Igual le digo Bueno está bien mamá Listo está bien Me dijo así Viste No me dejó jugar Como por Hasta que no me haga todos estudios No me dejó jugar Tuve que ir a hacer estudios Bueno a ver si tenía algo Nada Me saltó lo típico de siempre Pero no me dejó jugar Como por uno o dos meses Boludo A la pelota Tuve que dejar de jugar Le tuve que ir a explicar Al técnico El técnico me dijo No pero no te podés ir así De la nada Tercer fecha O sea Tercer fecha abandoné Literal Tercer fecha abandoné Estuve dos meses Estuve dos meses afuera Dos meses Literal Bueno muchos dicen Re gorra tu mamá No sé qué Yo aposta que en el momento Me re enojé con mi vieja mal Yo sentía que no me quiso dejar Jugar al fútbol Que literalmente Se atrasaba mucho Con el tema estudio Porque vieron como es Argentina Que vos querés pedir Para hacerte tal estudio Y te dan fecha Re tarde Entonces me tuve que hacer estudio Prueba de orina Me daban fecha para re tarde Y yo le decía a mi viejo A mi mamá Viste Dejame jugar Que querés que te diga Tengo fecha para dar Examen de corazón En un mes Que voy a estar todo el mes Sin jugar Si me decía Todo el mes sin jugar No pero pará Si hasta que no sepamos Lo que tenés Quizá volvés a jugar Y te pasa algo Bueno nada Me dieron Me dieron todos los estudios Arranqué bueno A tomar los remedios Paz preventivo Bueno todas esas cosas Que me arranqué a hacer Y Nada Después de dos Tres meses que no jugué Volví Al entrenamiento Viste El profe re contento Eh Au Volviste No sé qué Qué cosa Lunes físico Y yo volví re contento Viste Lunes físico Más allá De que quizá No me daba el cuero Yo le remetí Boludo Yo dije Saben las ganas Que tenía de correr Boludo De volver a correr Saben lo que es para una persona Estar dos o tres meses Sin correr Alguien que hacía todo el tiempo Cosa Literal Dos o tres meses sin correr Volví y decía Yo corro Le meto Hago los conitos Todo el mundo quejándose De físico Y yo le decía Muchachos aprovechen Yo tuve dos o tres meses Sin correr Porque no me dejaban Viernes entrenamiento Chicos En el entrenamiento Nunca me pasaron Tanto por arriba Como me pasaron En ese entrenamiento Del viernes Y arranqué a jugar Para el orto Boludo Arranqué a jugar Para el orto Me convocaba El profe Pero me decía Que tenía que volver A mi nivel Y nunca pude Volver al 100% Boludo Arranqué a ser suplente De todos los partidos De verdad les digo Para que vean Que estoy contando Algo real Boludo De verdad les digo Arranqué a ser suplente De todos los partidos Porque Nunca pude volver A ser el jugador Que era antes Porque Como estuve Tres meses sin correr Estaba tres meses Atrasado al resto Todos estaban Re bien físicamente Re bien futbolísticamente Yo no es que me había olvidado De jugar a la pelota Pero si es verdad Que tres meses Es un montón Boludo Sin hacer cosas Por eso cuando un jugador Se lesiona Seis, siete meses Y vuelve mal Yo ahí me pongo a pensar Cuando me pasó eso A qué edad fue Creo que fue a los Quince No me acuerdo Fue antes de Dos años antes De entrar a secundaria Fue O sea quinto de primaria Y bueno nada Viste el profesor No me puso durante Todo el resto del año Me puso suplente Y por partido Me ponía diez minutos Había veces Había partidos Que ni me ponía Te lo juro por mi idea Había partidos Que ni me ponía No pero la posta No me ponía Porque estaba jugando muy mal O sea Había veces que el técnico Me ponía dos minutos Y viste Mi viejo le decía A mis papás Perdónen que no lo ponga tanto Y que lo haga venir Lo haiga Lo haiga Yo iba a decir Lo haiga me cancelan Lo haga venir a su hijo Pero La verdad es que Nada No está dando el nivel No tiene nivel Y bueno Estuve como por Todo ese año O sea Todo ese año Jugando al Babi En el que Había arrancado Como la joven promesa Top de Babi Fútbol Terminé siendo suplente Entrando cinco minutos Diez minutos por partido Bueno Próximo año Mi técnico dice Próximo año Arranco con esperanza Robada Viste Renuevo las esperanzas Bueno arranca todo el año Me pongo a entrenar En diciembre En enero Para meterle con todo Y llego Primer entrenamiento Y mi Mi DT dice Este año Vamos a tener Un nuevo técnico Que los va a tener Todos desde cero Y yo voy a estar Dirigiendo la categoría De los domingos Así que nada Me despido No los voy a dirigir más Van a tener un nuevo DT Cagaste No al revés Boludo Al ser un nuevo DT Este técnico A mi no me había visto Jugar nunca Entonces Arranqué siendo titular ¿Entendés lo que te digo? Y ya ahí renové esperanzas El chabón Me tomaba como alguien Desde cero El otro ya me conocía Que había terminado mal el año Desde cero Y arranqué a ser titular Y posta que la rompí Posta que la rompí Boludo Posta que la rompí Salimos campeones En el último año Salimos campeones Tengo la copa en casa Salimos campeones Se lo juro por mi vida La rompí La rompí toda Literal La rompí toda Último año Me dieron titularidad Me dieron juego Me dieron minutos Me dieron esperanza Me dieron todo Porque el técnico Era nuevo El técnico anterior No me daba mucha confianza Y Después de eso Babi Babi Fútbol Tiene hasta un cierto Límite de edad Vos después Te hacen arrancar inferiores O sea Al haber jugado En Babi Fútbol Te dejan Probarte en inferiores Con En inferiores de estudiantes Con más prioridad ¿Se entiende lo que digo? O sea Vos si querés Te podés ir a probar Con Con Bueno Tenés prioridad Tenés prioridad Por estar en el club Hace bastante Y nada Boludo Cuando quise jugar En Fútbol 11 No me daba el físico Básicamente No me daba el físico Cancha de Babi Me daba el físico Porque era Ida y vuelta Y todo Cancha 11 No me daba Yo era Arranqué jugando De lateral derecho No podía hacer El ida y vuelta Ni en pedo No lo podía hacer Me daba cuenta Que no podía Por las limitaciones Por las canchas Todo Después Fui a jugar De central Tampoco de central Ni en moto Y no quisiste Intentar en futsal Por lo menos No Me Tuvimos la oportunidad De ir futsal Pero Me deprimí Y nunca más Quise jugar De southern De lauter N气 De laraits Tampoco de central Y no